Como objetivo general de la firma de este convenio marco, se señala articulación, coordinación, gestión, ejecución y trabajo interinstitucional entre las partes, con la finalidad de promover, impulsar y coordinar acciones en el ámbito de la formación, capacitación, investigación, intercambio de experiencias y la difusión de la cultura digital. La empresa privada, las organizaciones sociales como la Fundación, tienen la oportunidad de llevar el conocimiento y la experiencia que nos corresponde. En este caso, Fundación Telefónica, el uso de la tecnología. Pero no venimos solos, nosotros somos parte de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, tenemos programas a través de la Alianza dentro de la provincia de Loja. Así que esos son los acercamientos que el señor prefecto y la prefectura quieren hacer. Vamos a hacer la convocatoria nosotros como Dirección de Desarrollo Productivo, conjuntamente con el área de emprendimiento, para que más jóvenes, tanto de los colegios como de las universidades, puedan realmente mejorar sus conocimientos en el tema de la digitalización del sector productivo. Esto permitirá consolidar un modelo participativo de formación y capacitación virtual que permita a los jóvenes y emprendedores mejorar las capacidades de empleabilidad digital. Lograr que ellos entiendan cómo no solamente es el uso de las redes sociales, el Facebook, el Instagram o lo que sea, sino cómo aprovechan esa tecnología para mejorar su aprendizaje, pero también para apoyar en la economía del hogar. Por supuesto, desde la página web de la Fundación Telefónica Ecuador, se busca promover la cultura del emprendimiento e innovación con alto valor agregado, a través de la utilización de la tecnología digital. Con estudios post-pandemia, la mayoría de los negocios que sobrevivió es porque incorporó algún tipo de tecnología digital, sea porque empezaron a vender a través de WhatsApp o redes sociales, sea porque lograron incorporar transferencias bancarias en línea para la transacción o el pago, pero estudios como el de la Red del Futuro del Trabajo dice que uno de cada tres micro y mediano empresarios está dispuesto a transformarse tecnológicamente en cinco años. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Saber sobre estas habilidades esenciales digitales, entonces...